hola regresamos con un vídeo más de combinando pinturas mira la pintura que me hice en el otro vídeo me combina morado con rosa pero el morado que no me eche mucho rosa pero si te echas mucho rosa me encanta porque combina con mi pantalón o sea se enseño combina mucho este es el suéter de un pantalón combina y bueno hoy les voy a enseñar a hacer otro color otro colorcito super cutie vamos con las pinturas que vamos a necesitar bueno hoy te voy a enseñar a hacer este colorcito super cute este color rosa es igual el de mi camisa así que capten primero mi camisa y si quieres aprender a hacer este color pues quédate a ver este vídeo y lo que vamos a necesitar es un lipstick como de color coral o naranja este hay muchísimos hay co de este color pero no este color y rosa y esto este pinta como rojo os muestro pinta como rojo es de frutituti porque a mí me encantan las pinturas de frutituti y también vamos a necesitar la pintura la pintura utilizamos en la otra este color rosa entonces yo con esa misma raya me la voy a hacer no le voy a untar tanto solo lo voy a recargar pero con este color poquito a poquitito a poquitito porque si no así este lo cubrí todo ahora vamos a remover a remover a remover y si se nos hizo más de color rosa vamos a untar un poquitito de pintura de esa vamos a remover a remover a remover a remover a remover y aquí me quedó otro color son súper bellos estos colores que te estoy diciendo que creas que creas este pues si quieres seguir viendo más vídeos como remover de estas pues hasta la próxima unidad regálame un like o un me gusta suscríbete aquí abajito y déjame en los comentarios déjame saber en los comentarios qué colores quieres que revuelva adiós